En Júcuta, norte de Santander, en las últimas horas se llevó a cabo un plantón por parte de familiares y amigos de Barly Arteaga, la mujer que el pasado 17 de febrero fue encontrada sin vida a orillas del río Pamplonita. Sus allegados piden justicia, asegurando que no fue un suicidio, sino que se trató de un feminicidio. ¡Justicia! 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 Con pancartas, camisetas blancas y fotografías que recuerdan la sonrisa de Barly Arteaga, sus más allegados se instalaron a las afueras de la Fiscalía en Cúcuta para exigirse la herida en el proceso y que este sea manejado como un caso de feminicidio y no suicidio. A mi hija me la asesinaron y me la botaron allá, a mi hija me la masacraron la cara. Entonces yo exijo justicia, justicia, que me aclaren la muerte de mi hija. Hasta el momento no nos han dado ningún dictamen, no nos han entregado ni la necrosia, medicina legal. No nos han dicho absolutamente nada. Y nosotros queremos al menos que nos den un documento, queremos que nos expliquen qué pasó, cómo va la investigación, qué va a suceder más adelante, qué pasos es más a seguir. Pero no nos dicen nada. Ahorita como estamos ya en un plantón pacífico con puras mujeres, madres, cabezas de hogar, ahí sí nos llamaron y dijeron bienvenidos, sigan, que los vamos a atender. Alejandra Vera, directora de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, acompañó el plantón denunciando la difícil situación que viven las mujeres en la región y asegurando que lo que le pasó a Marley Arteaga sí se trató de un feminicidio. Un feminicidio que no es un caso aislado, tenemos ya la mayoría de casos donde las mujeres las encuentran asesinadas violentamente, son casos de feminicidio, la fiscalía no quiere tomar la debida de diligencia e investigar los casos como deben ser como feminicidios. ¿Qué nos preocupa? No es el único caso, este año ya llevamos dos supuestos suicidios, donde claramente las mujeres fueron asesinadas por varones cercanos, parejas sentimentales. Eso le corresponde a la fiscalía hacer la investigación. Marley Arteaga era contadora pública, tenía 40 años, era reconocida por su don de servicio en la diócesis de Cúcuta y dejó un niño menor de edad.